El video taller de hoy será relojería con materiales reciclados Quien les habla, Hernando Castillo, relojero técnico certificado Este arte es heredado de mi padre, pues toda la vida fue joyero y relojero Para el taller necesitamos los siguientes materiales Un sartén viejo o usado En su debido caso nuevo, un CD usado Los números pueden ser de plástico, también semillas o palillos Un módulo con sus respectivos punteros Una pila, pegante, arandelas, pintura, spray o aerosol En este taller se utilizó una pistola para pintar ecológica Taladro y broca Para dar inicio a este taller tomamos el sartén Lo lavamos con gasolina y brocha Después procedemos a limpiarlo para llevarlo a perforar Para este caso necesitamos un taladro con broca gruesa Perforamos en el centro del sartén Luego preparamos el tono del color que vamos a utilizar En este caso amarillo y negro Seguidamente colgamos el sartén y procedemos a pintar con pistola ecológica o brocha Dejamos secar por 15 minutos Ahora tomamos el módulo Le retiramos la tuerca y la arandela Lo colocamos en la apertura de la cacerola con su respectiva arendela y tuerca Y lo aseguramos bien con una pinza El siguiente paso será pegar el CD con pegante instantáneo o silicona El último paso es colocar los punteros a las 12 meridianos Y procedemos a instalar los números Arábicos o romanos Dando tres vueltas en cada movimiento Los números pueden ser en materiales como palillos, semillas o cualquier material reciclado Y aquí están concluidas nuestras obras de arte en relojería